Esta seña. Perdón, o sea... ¿Significa perdón esto? No, no. No me digas... Sí, pero me quiero disculpar con tu mamá, Susi. ¿Pero por qué? Si es un dolor. ¿Por qué te estás disculpando con ella? ¿Qué significa eso? Porque sé que debe ser muy difícil tener un hijo que ve zapitos. Gracias por ver el video.